Vale, mi juego se llama... Atentos, venga. Mi juego se llama batalla grupal y vamos a hacer dos ejércitos. Tiene como dos partes. En primer lugar voy a gritar ya y quiero que os montéis el caballito de alguien. ¿Vale? Así que preparados, listos, ya. ¡Ah! Ahí, ahí, eso. Vale, pues, ¿quién queda sin pareja? No, todo el mundo con pareja, ¿no? Vale, pues, los que estáis arriba, los ponéis ahí. Los que estáis abajo, ponéis ahí. Por España. Eh... Me ha gustado el verso. Los que estáis abajo aquí, los que estáis abajo ahí. Ahora, todos vosotros, cuando hayáis explicado el juego, os ponéis un peto. Nosotros... El juego consiste en una primera parte que tenemos que hacer una cadena transportadora que consiste en que todos los que empezamos desde aquí, tenemos que llegar hasta el final. Conforme vayamos pasando, vamos a ir consiguiendo vidas que nos van a servir para la segunda parte del juego. Entonces, para nosotros transportarnos, tenemos que tumbar en el suelo boca abajo y el primer compañero tiene que ir por encima de nuestra. Rebanzo. Una parte de dos parámetros a una distancia muy grave. Es decir, nos vamos tumbando botón. Y el primer compañero juega por encima de nosotros. Según sé, sí. Como si fuera una croquilla. Nos tenemos que poner muy juntos, porque si el compañero del centro, el que está pasando por encima, toca el suelo, es que este tipo se queda cinco segundos parado. Cinco segundos en compartión con nosotros es bastante. Ahora pasamos a la segunda parte, cuando lleguemos a la lineadera del final. Tenemos que transportarnos para allí. Según lo que consigamos en un tiempo, que van a ser dos minutos, vamos a ir consiguiendo la pieza de la segunda parte. En la segunda parte, cuando lleguemos allí, nos vamos colocando la linea del centro. Y nos vamos a entrar a enfrentar a otra persona. Y vamos a jugar al juego de ninja. ¿Alguien sabe cómo se juega? Cuando al juego de ninja nos ponemos en frente del otro y solamente podemos ir adelante. Ahora tenemos que hacer movimientos. Tenemos que hacer movimientos. Un rápido, no solamente con otra, pero yo no puedo mover las piernas. Es decir, el compañero está enfrente, como está ahí Juan. Y nosotros decimos, ninja, y nos colocamos con las manos. Y tenemos que intentar golpearle al compañero, desde delante de lado a la punta del otro. Y el compañero puede esquivar solamente con movimiento. Solamente con movimiento puntero. Si golpeamos al compañero, si nosotros golpeamos al compañero, por ejemplo aquí, salgo corriendo, porque él tiene que pillarme. Y si él no me pilla, yo me llevo el punto, y nos vamos un punto para acá. Si conseguimos llegar hasta aquí hasta el final, que son un punto bonito, le robamos una vida al otro equipo. Y el equipo que más vida tenga al final es el que va mal. ¿Lo habéis entendido? Vale, pues nos vamos a recortar el peto, ¿Alberto? ¿Sabes? ¿Alberto? ¿Alberto? ¿Cómo un peto rival? ¿El transportador fue la que tú me dijiste? Que hiciera y la calvier, Porque pasaba lo bueno. Ah, esa fue la que vi en el video, es lo que digo, hoy la gota oscura es que la cambio, que esa es la que no cambio. Aplausos No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.